¡No digan eso! ¡Es una reunión privada! ¡Ganos fiesta! ¡Ganos fiesta! ¡Ganos fiesta! ¡Así es! ¡No es una fiesta! ¡Ex-Dimensión! Debe haber una explicación razonable para todo esto. No, no verás nada de otro mundo, pero sí de otra dimensión. ¿Qué? ¡Ex-Dimensión! Una dimensión diferente cada día. Nuevas aventuras te esperan con la cajita feliz. Alimenta tu imaginación con los juguetes de Disney Princesa y Star Wars. Ellos son los Torpes y una familia que no para. Que no para de lastimarse. A Héctor le duele pagar un plomero, le duele pagar un electricista y al final le duele. Adela cocinando es una luz, pero como la luz, siempre se corta. Luca cuando da una mano termina con las de él a la miseria. Y Dolores le hace honor a su nombre. Por eso los Torpesi siempre tienen mertiolante. El anestésico limpia, desinfecta las heridas y alivia el dolor al instante. Y Mertiolate Film te protege hasta que cicatrice. Mertiolate. Nos ponemos en tu piel. Van a poner a los dos a cargo. ¿Qué es una broma? Hay que reír para vivir. Debemos encontrar coma doscientos monstruos graciosos. Esto es una broma. Uno, dos, tres. Quien golpea es un pez. Cuatro, cinco, seis.